Acompañame a estar solo Acompañame al silencio A charlar sin las palabras A saber que estás a mí y yo a tu lado Acompañame al bolso A abrazar tu cincuenta cor En tu sitio yo eres mío Como una que en la guarda Acompañame a estar solo Acompañame al silencio Acompañame al silencio Acompañame al silencio A creer que si un desilio 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 A cruzar mi el refleto de Lo que va con la luz A pensar en mí para vivir por ti A comparar A saber que me quieres, que no necesito A ponerme de a poco lo que yo me quito A buscar el fantasma de mis agonías A quitarle el poder a la vida en comida A comparar A compararme Apararme A compararme A compararme A compararme ¡Suscríbete al canal!